Con la batería Manuel Pensa Con la guitarra, Diego Nascucci Y otro solo por hoy Juan Pazal de Ile Un aplauso para Ile Gracias a Jike También, nos parabénes a ustedes Vamos a necesitar un poquito de ayuda En el grupo de todos Con la batería Manuel Pensa Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!